¿Qué onda chicos? Bueno, esta vez vamos a estar con un poquito de las peleas, las batallas aquí en el clan. Ya saben cuál es el clan, está en la descripción de este video y en el comentario marcado por si se quieren unir. Vamos a estar jugando, apenas llevamos 2 de 10, así que vamos a ir apurando esto, a ver si alguien ya está por ahí conectado y si no pues vayan entrando. Y vamos empezando con esto también, voten aquí abajo por su favorito, ahí está, wow que rápido. Para ver quién gana, yo creo que la bandida es la que va más arriba, 18 contra 12 contra el golem, what the fuck? No, mala idea, bueno. Vamos a ver aquí, ahí. No se olviden de ir votando, eh. Boom, vamos a detenerlo un poquito y eso nos destruyó casi a todos. Ok, yo voy a esperar para lanzar mi globo del lado contrario de este compi, espero que él defienda ahí, yo le voy a decir que lo voy a echar por acá, nada más arrastrándolo. No, miren como va su peca ahí, vamos a ponerle furia y vamos a poner el globo bombástico para destruir esa torre en 2 segundos. Y nos seguimos con la torre del rey, perfecto. Aunque aquí vamos a tener un problemita ahí, ahí echamos una valquiria. Oh wow, oh wow, oh shit, oh shit, el compi no defendió abajo. Bueno, ni pecs. No se puede hacer todo uno solo. Sí, bien jugado. Ok, vamos con otra. Vamos a ver quién más entra. Miren, tenemos aquí un cofre. Bien, era un poco de lo que necesitaba. Cartillas chafas, ya sabemos. Pupa. Pupa papu. Vamos a ver con qué empieza este compi. Este stream solamente va a durar una hora, eh. Vamos a dejarlo, que se ponga ya a dispararle a la torre. Y ahí les ponemos a estos compis por atrás, para que se los violen. Muy duro. Aquí les ponemos furia. Y acá tiramos esto. Boom, ¿a dónde ibas, papu? Boom, boom, boom. Ok, le damos a la torrecita ahí del rey. Vale, nos detuvieron, ok. Todavía podemos con esto... Voy a dejar que él mueva. A ver, vamos a ver. Perfecto. Acá le damos con el baby dragon por él. Bueno, ya no alcancé. Voy a dejar que avance Voy a ir con esbirros Nada más que Se ponga ya a darle por acá Oh sí, bueno vamos a dejar también que el dragón Ya se ponga a darle y ahí estamos Tiramos eso Tiramos el globito bombástico Váyanse ya para el otro lado Compis Y aquí tenemos que tirar esto Me obliga a este compi a tirarlo Bien, los detenemos, ahí está el globo Dale, otra si alcanzas Compi, por Dios Boom, otra más Eso, perfecto Bueno, detenemos a los esbirros Dejamos que ahí le den Acá ponemos a nuestra torre Distraemos al dragón este Y ahora vamos a entrar Con un contraataque hermoso Con una violación perfectísima Ya va a empezar la Valkyrie aquí Boom Boom Boom, papu Muere Por acá vamos con el globito Uy, me van a destruir una torre Me van a destruir una torrecita O no Puede ser que no Sí, el globo prosigue Perfectamente como va hasta el momento Perfecto Compartan el stream también, compis Todo el mundo Por favor Quien me pueda ayudar Se los agradeceré muchísimo Y un saludo para hasta Argentina Para Alexis Villarreal Muchas gracias, compis También a Tecate México Para Juan Sánchez Yo también soy de México Vamos a ir, le ponemos los esbirros Y a ver si podemos hacer algo con Furia Oh, no puede ser Bueno, entonces con la torre infernal Para distraer a su globo Que no llegue a ningún lado Eres bueno, saludos desde Chile Un saludo hasta Chile Muchas gracias Espero que leas mi mensaje Sí, ahorita lo abro, compi Déjame terminar estas batallas Y un saludo para Félix hasta Tijuana Ah, y ahí ya tenemos problemas pesados Muy, muy pesados tenemos Oh, shit Está poniendo interesante esto No, si mi compi no defiende bien Vamos a morir Estamos Estamos logrando un poco Ahí puso su globito Vamos a darle Furia Puede llegar a hacer algo Y empatamos esto Está Oh, lo destruyeron No, sí puede llegar ahorita Ahorita Ustedes no se preocupen Vamos con el esqueleto No, se va a regresar Sí Shit Vale idea ponerlo ahí Vamos a ponerle aquí la Valkiria Esqueletines Ok, para que dure el esqueleto Va a llegar hasta el otro lado Mínimo A ver Sí, sí, sí No se distrajo con la torre Ay, esqueletines Bueno, con la bomba Nada más con que explote la bomba Nos llevamos La torre Y ahora vamos a poner el globo Vamos a poner el dragón El globo va a ir directo El dragón es Respaldo Nada más Y Furia Para su globito Que va llegando Va llegando No, se distrae con la otra torre Bueno, voy a poner entonces Mi esqueleto No Pero qué Otra vez Malditas bitches No puede ser Compi Necesitamos recargar un poquito de Elixir Nos están Horny Lo estamos aguantando Pero muy, muy mal Casi nada No estamos pudiendo aguantar mucho Bueno, miren Tiene el sabueso adelante Aquí, a ver Sobrevivan Oh, bueno El dragón sobrevivió Le destruimos Bien Entramos Hoy, ni siquiera me di cuenta De esa, eh Estábamos todos Concentrados en defender O por lo menos Yo estaba concentrado En defender ¿Y cómo vamos En las reacciones? A ver, déjenme ver También los comentarios Saludos hasta Nicaragua Para Néstor Eh Un saludo Para Gabriel Lescano El golem es bueno Dice Antonio 74 y 37 Es el top que llevamos hasta ahorita Buena suerte Gracias Buena suerte Furia Déjenme poner esbirros aquí No, prácticamente ya no se va a necesitar Porque es una violación instantánea ¿Cómo puede haber pasado eso? Vamos a unirnos con Kevin Que también no lo había visto 79, 37 Sí, está exactamente como vamos Así que la Bandit Yo creo que va a ser la ganadora Por muchísimo, eh Se los va a llevar A todos Bueno, sé si unirme ¿Por qué no? Ahumad ¿Qué onda? Ya llegué ¿Qué onda Pablo? Bienvenido Bienvenido al stream Y bienvenido Axel González También Mmm Valkyria Ahí en lo que se distraen Mi compi va a destruir a su monta Cerditos Aquí yo voy a Con mi Baby Dragon Nada más a Pasar por ahí cerca Acá Vamos, vamos Y nos vamos a ir también Con furia En 2 1 Perfecto Furia Vamos hasta el fondo Torre del lado izquierdo Perdida Y nosotros nos vamos a destruir La torre del lado derecho Ay, también me echó furia el compi Ahora aquí Ah, descarga Perfecto Sobrevive el esqueleto Y se va hasta el fondo A destruir también La torre del rey Bien Aguantando muy bien Aquí podría ser para un contraataque Pero prefiero Ahorrar el elixir Soy Antonio Pro Vale ¿Me saludas? Claro que sí Enrique Castellanos Un saludo compi Uy Perdimos una torre Uy Oh shit Pero mira Vamos a echar ahí el globito Del lado derecho En lo que está Creo que distraído Acá tratando de atacar No nos va a hacer mucho Y nos vamos a llevar Esta partida de nuevo Bien jugado compi A ver Con Crusher Creo que habíamos tenido una Es que era chocero Habíamos tenido una partida buena Con Con Crusher Vale Buena suerte Vamos a ver Qué pasa Cuántas reacciones Llevamos La bandit Ya va para 100 Voy a tirar Del lado izquierdo Avanza 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 No puede ser No vayas para allá Torre infernal Perfecto Perfecto Detenemos un poquito Ese ataque Que está demasiado Extremo Bien Vamos 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 Pegamos también Un poquito Al fondo Valkiria Goblin No 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 Ahí está su mago eléctrico Así que con eso Nos vamos a Abrir el camino acá Y con furia Para llegar rápido Hasta el fondo Rápido Rápido Dos golpes Dale Otro 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 Aquí defendemos Con esto Goblin Descarga Bien No llega El esqueleto Gigante Va a tratar De llegar Al fondo Junto con la Valkiria Para tanquearle Y furia Bien 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 Ok Perfecto Nada más Que aquí atrás Ok Nadie llegó A ningún lado Globo bombástico Shit No 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 Vamos a dejarlo A ver Que pasa No llegó A ningún lado Vamos a ir Con el Baby Dragon Nada más Para hacer Un poquito De tanqueo Perfecto Les dije Con Crusher Habíamos tenido Una buena Partida 96 Lleva 96 Votos La bandit Sí Sí Exactamente Pram 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 Vale Vamos También Déjenme ver Si hay alguna Partida aquí Del clan Que esté No No Me voy a unir Ahora Antonio Pro A este Compi Porque acabo De jugar Con los que acabo De jugar No me uno Ahorita Pero en la Siguiente Partida Que demos Una vuelta De varios Con los que no He jugado Me uno Vale Buena suerte Y para este Compi Para empezar Defendernos Vamos a ponerle La torre infernal Desde el principio Para que se vaya Para allá Uy aquí ya hizo Quien sabe que Valkiria Ahora vamos Con el globito Y vamos a poner También furia Por uno Él Y yo por dos Ay Dios Como que no es suficiente Boom Boom Otra Perfecto Y ahí va a llegar Llegó tanqueado Perfectamente El globo Bien Aquí vamos a ponerle Un baby dragon Para la Valkiria Aquí No vamos a dejar Que él defienda O tal vez Como yo saqué La carta Tampoco quiso sacar Nada What the fuck ¿Por qué sacas El hielo ahí? Vamos a ver Qué vas a hacer Esbirros Esqueleto gigante Valkiria Para quitarnos Estos compis Boom Boom Bien Van hasta el fondo Furia Hermoso Uy no 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 Vamos a dejar Vamos a dejar que se cargue La torre Bueno Ya no alcanzó El compi Un saludo Joel Benítez Un saludo Víctor Los labios Raza What the fuck Yo subí a 6 Brian Perfecto Ya tiene más de 100 votos La bandit 48 el golem Y los demás Pues ahí están muertos Prácticamente no han avanzado Vamos a jugar contra Antonio Y a ver si esta vez no es un chocero ¿No? Que dijo que había sido un chocero la vez pasada A ver si esta vez no Vamos ahí con esbirros Aquí una descarga para estos goblins Que no se me distraigan mis esbirros Y vamos para adelante Aquí igual Y echamos al esqueleto No 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 Hay que defender con algo acá Con el baby dragon Bien Pero aquí vamos a No Ya no alcanzamos furia Así que vamos a poner el globo bombástico Del lado derecho En lo que ellos contraatacan Y furia A ver si puede con algo No no puedo con nada Y nos llevamos la primera torre Si Perfecto Aquí vamos a la valquiria Nada más para que nos quite estos dos compis Encima Ok Perfecto Que me están tocando las bolas Y A ver Ay Shit Y esa No Dale dale Que pasa A poco la puse muy lejos Vamos con el esqueletillo Pero Pero What the fuck ¿Por qué avientas Eso ya? Todavía no hay nada que hacer A ver si los podemos detener Perfecto Y vamos a usar No Ya les bajó demasiado Los iba a usar de tanqueo Pero vamos a echar el globo Solito Ah bueno Con unos espiritillos Ahora vamos a defender Con No Valkiria ya no alcanza Y ahí nos estamos Llevando No La torre del rey En cualquier momento Nada más denme dos segundos A que aquí lleguen Ahí les echamos descarga Perfecto No te distraigas Hijo de perro Lo logró Logró distraerme Pues sí Ahora Ahí echamos el globito Dejamos que se destruya Y Vamos a dar Un golpe Un golpe Un golpe No ¿Qué es eso? Ahí está El dragón Sí 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 En el último segundo Bueno Esta sí estuvo buena Antonio Nos vemos En el directo de mañana También con Clash Royale Yo soy Hitman Y hasta la próxima Compis Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!